¿Y quién es compadre Chemo? Era, ya falleció, esposo de una hermana de mi señora, Anselmo Montes. Tenía una finca, allá detrás de San Sebastián también, que se llamaba El Laurel. Tiene o dejó pues una hija, ella sí está viva, que cumplía años el 2 de enero. Entonces, una vez, compadre Chemo me dijo, oiga, ¿usted por qué no nos acompaña el 2 de enero que viene para que hagamos una fiestecita buena en mi finca? Digo, hombre, pues, me suena. Entonces, él se preparó, ya, se preparó, porque yo vivía en Buenavista en esa época. Él se preparó con todo allá, trajo un carro hasta San Sebastián. No había pase de San Sebastián a Buenavista porque había un puentecito que estaba en malas condiciones. Entonces, se quedó ahí en Buenavista, en San Sebastián, esperando a mí. Ese 2 de enero salí yo de Buenavista con mi guitarra a llegar hasta San Sebastián. Nos íbamos a pie, porque eso está a 4 kilómetros de ahí, con un amigo guamposino que había estado visitando esa noche a Buenavista y habíamos estado parrandeando. Cuando íbamos para Buenavista a embarcarnos en el carro que tenía mi compadre Chemo, pasamos por una tienda de un amigo que queda en todo el centro de Buenavista. Buenavista tiene una sola calle. Tenemos que, por regla, tenemos que pasar por ahí, por donde estaba la cantina, pues, la tienda. El compañero me dice, oye, Julio, ¿y no será bueno que antes de irnos nos tomemos una cervecita? Y yo, hombre, pues, me parece bien. Vamos a tomar una cervecita. Llegamos donde Alirio Jiménez, nos tomamos la cervecita y dice entonces, Alirio dice, oye, pero los burros nunca cargan de un solo lado. Ellos siempre cargan de los dos lados. De modo, pues, ustedes van mal porque van de un solo lado. ¿Por qué no se toman la otra? Hombre, pues, vamos a tomar la otra cervecita. Nos sirvió la otra cervecita. En esa época no había luz eléctrica por ahí todavía. Él tenía un motorcito de luz. Cuando nos estábamos tomando la segunda cervecita, se fue allá a la piecita donde tenía el motor, le jaló la pitica, lo prendió y se puso a ponernos rancheras que en esa época me gustaban a mí tremendamente. Cuando él se puso, pues, puso el primer, en esa época, long play, no había cidito todavía, dice, mira, Julio, ¿y ustedes por qué no se terminan esas cervecitas acá más bien en la sala? Porque aquí en la tienda no, me parece que no están bien. Hombre, de verdad que sí, vamos para la sala. Allá fue la cuestión. Y, compadre Chemo, no llegaron. ¿Se puso furioso con usted? No, no, ya estaba esperándome. ¿Se puso furioso después? Claro que sí. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Que tal y que cual que yo le había hecho hacer un gasto buscando un carro que ya tenía listo allá en la finca, todas las cosas y que no sé qué vaina, que por aquí y por allá. Cuando me contaron eso, pues, a mí me dolió porque me dolió con cuñado. Claro, claro. Entonces ahí fue saliendo, tengo pena con compadre Chemo, tengo pena porque yo no fui a la fiesta de su 2 de enero y con tanto que le prometí. Me perdona, pero fue que yo el día primero para sacar guayabo, donde a Lirio me tomé unos tragos, a Lirio el dueño de la tienda. Sí, sí. Y el guayabo no se me pasó, vino un trago y vino el otro trago. Y ahí quedé sacándome el guayabo. Qué maravilla. Maestro, pero él se consideró desagraviado con semejante canción, ¿no? Ya después de eso, pues, entonces ya hicimos las bases, ¿no? Ya me visitó y de esas cosas que perdonaron. Y yo, no, usted es quien tiene que perdonar, porque de verdad era Joe Fee quien quedó mal. Claro, claro. Pero ya después estuvimos muy bien, muy chévere y, pues, estuvo excelente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!